Música Lo mejor del cine mundial solo en Mall Plaza del Sol Quilpue Disfrute los mejores estrenos en nuestra espectacular sala 3D climatizada Toda la diversión está en Mall Plaza del Sol Quilpue No se pierda cada día nuestros eventos y entretención al máximo en el patio de comidas de nuestro mall Cuatro niveles para comprar y divertirse en un solo lugar Cómodo y seguro Mall Plaza del Sol, el mall entretenido en el corazón de Quilpue Música Como todos los días, el informe del tiempo en Quinta Edición Una presentación de Mall Plaza del Sol Ahora revisaremos el pronóstico para las comunas de nuestra región Música En Viña del Mar y Valpreizo hubo un día con nubosidad parcial Con una temperatura mínima de 4 y una máxima de 12 grados Para este viernes se esperó un día despejado Con una temperatura mínima de 5 grados y una máxima de 12 En Quilpue y Villa Alemana hubo un día con nubosidad parcial Con una temperatura mínima de 4 y una máxima de 12 grados Para este viernes se esperó un día despejado Con una temperatura mínima de menos 2 grados y una máxima de 12 En Limachi y Olmue hubo un día con nubosidad parcial Con una temperatura mínima de 4 y una máxima de 12 grados Para este viernes se esperó un día despejado Con una temperatura mínima de menos 2 grados y una máxima de 12 En Quillote y La Calera hubo un día con nubosidad parcial Con una temperatura mínima de 2 y una máxima de 13 grados Para este viernes se esperó un día despejado Con una temperatura mínima de menos 2 grados y una máxima de 12 En San Felipe y Los Andes hubo un día con nubosidad parcial Con una temperatura mínima de 0 y una máxima de 9 grados Para este viernes se espera un día despejado con una temperatura mínima de menos 4 grados y una máxima de 14. En San Antonio hubo un día anulado con nubosidad parcial, con una temperatura mínima de 4 y una máxima de 12 grados. Para este viernes se espera un día despejado con una temperatura mínima de 5 grados y una máxima de 11. Quienes viajen a Santiago deben considerar que este viernes 24 de agosto se espera un día despejado. Con una temperatura mínima de menos 2 y una máxima de 12 grados. A continuación revisaremos los indicadores económicos. La unidad de fomento para este viernes 24 de agosto es de 22.559 pesos. La UTM del mes de agosto es de 39.570 pesos. El dólar 479. Sería todo por hoy y recuerde visitar Mall Plaza del Sol de Quilpues. Gracias por su sintonía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!